Música Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira y lara, 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 lara Se queja, llora y suspira le dice a su compañero Si Dios me presta la vida no vuelvo a ser marinero Música Échalele Me llora la penitenera a su marido dejó Me llora la penitenera y a su marido dejó Por celos perdió la tierra, ay, la, la, la Por celos perdió la tierra y por celos se murió Porque es una cosa injusta que ella se murió Música Música Voy a empezar a cantar aunque sin voz deliciosa Voy a empezar a cantar aunque sin voz deliciosa Pero les voy a explicar, ay, la, la, la Pero les voy a explicar como juré yo a la diosa En las alturas del mar, que es cosa muy temerosa Música ¿Ahora me has puesto? ¿Me quedo aquí? Música 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 Gracias.